King of Kings Eres bueno El de King Y yo seguido 1, 2, 3, 4 Marchando mi combo Formo un alboroto 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando las gatas Forman alboroto 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando? Mami con la matazora El poder es atera Si el de fuerte controla El negro te consuela No me se consola Con nega y la abuela Como se posea La misma escanea Ella, vea que es pura candela Tu cienzo y vela A lo viejo escuela Ella tiene ese bruto Que a mi combo de vela No le de la vela No te va por vela Ella, vea que es pura candela Tu cienzo y vela A lo viejo escuela Ella tiene ese bruto Que a mi combo de vela No le de la vela No te vuelven a marchar 1, 2, 3, 4 Marchando las gatas Forman alboroto 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando las gatas Forman alboroto 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando mi combo? Ella si roba Los de la roba Los de la roba Los de la roba Los de la roba Si se coge la boca La cosa te brota Pa' de una vez Se coge la solita Se asota Se coge la roa Mi mierda con roa Su peso de muerte Te sabe el pombo Y ya está en un combo Te dice que va todo eso Lo dejo ahora Ahora 1, 2, 3, 4 Marchando mi combo Forman alboroto 1, 2, 3, 4 Suerte ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando las gatas Forman alboroto 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando mi combo? Si se lo me lo que Porque Va a sentir el torque No te coge Ni no provoque O te le voy a caer en el bloque Si se lo me lo que Porque Va a sentir el torque No te coge Ni no provoque O te le voy a caer en el bloque 1, 2, 3, 4 Marchando mi combo Forman alboroto 1, 2, 3, 4 Suerte ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando las gatas H oilbag an alboroto 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando mis tomas Forman alboroto 1, 2, 3, 4 Suerte ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando las gatas H oilbag an alboroto 1, 2, 3, 4 Suerte ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4 Gracias por ver el video.